Cuando la vida es una, hay que vivirla más Es como una aventura, que tienes que bailar Vamos a pasarla bien, la mano arriba brincando a mi gente Baila que lo haces bien Vamos a pasarla bien, la mano arriba brincando a mi gente Baila que lo haces bien You only live one life, so you gotta live it up It's a perfect deal to give, give, though Nobody's get me hooked up Nobody's get me hooked up Nobody's get me hooked up If you need to have a good chance Mueve tu cuerpo y sigue bailando No dejes de hacer lo que tú estás empezando Sigue ese ritmo que está calentando Zumba, zumba Estamos gozando, con este estilo te pones caliente Lo bailas de lado, pa' atrás y de frente Con ese swing que corre por tu pena Zumba, zumba Usa esta buena Vamos a pasarla bien, la mano arriba brincando a mi gente Baila que lo haces bien La mano arriba brincando a mi gente Baila que lo haces bien You only live one life, so you gotta live it up It's a perfect deal to give, give, though Nobody's get me hooked up Nobody's get me hooked up Nobody's get me hooked up Can't I have a good time? Can't I have a good time? Yeah Yeah Na 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 Franja Naa Na 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 ноч 나오는 One life, so you gotta live it up It's so provocative, so you can give it to you Nobody skip the hook time, can you have a good time? Nobody skip the hook time, can you have a good time? I'll give you the wheels Nananananana 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 Na la la na yandana